Voy a ver si encuentro ese programa porque ese también tiene que tener tela. Y ya está, tocaros los coj... Por cierto, siguiendo qué mapa, ¿habéis visto un mapa romano? Aquí es donde ocurrió... ¿Habéis visto lo que os están enseñando? Toman a la gente por idiotas. Tengo un vino en casa que tiene una cruz de la época de las cruzadas. La bandera de Georgia, que es un país actual, tiene una cruz de la época de las cruzadas. ¿El país es de la época de las cruzadas? Lo que pasa es que los peregrinos entran ahí con cinceles y martillos. ¡Ay, chicos, que yo tengo un tincele y un martillico! Venirse conmigo, que hacemos unas marquicas ahí en... Darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos. Suscribiros y, por favor, compartir, compartir este vídeo para que llegue más gente. Pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales. Es preciosa. Esta es la iglesia más antigua que sigue en pie en Tierra Santa y dicen que está construida en el lugar exacto del nacimiento de Jesucristo, como la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. ¿Cómo se ha datado? Esta frase la escucharéis mucho en mi canal, en mis redes sociales, y si habláis personalmente conmigo, y lo escucharéis constantemente. ¿Cómo se ha datado? Para decir que es... Bueno, a ver, es que, a ver, cuidado, tiene truco, ¿eh? Una de las más antiguas, si el resto, por ejemplo, son del siglo XIX, pues si esta es de finales del XVIII, pues sí, hostias. Puede ser una de las más antiguas. Pues ahora bien, si me dicen que esta iglesia tiene, ¿cuánto? Podéis buscarlo si queréis. ¿Cómo lo han datado? Se lo tenemos que agradecer al emperador Constantino. Claro. La última vez que vine fue para buscar pistas sobre el paradero de la Vera Cruz. Ahora Heysam nos ha conseguido permiso para acceder a otro... Voy a ver si encuentro ese programa, porque ese también tiene que tener tela. ... otra parte de la iglesia, que podría darnos más información sobre la época del propio Jesús. He estado en esta iglesia no hace tanto tiempo y no se parecía nada a esto. Totalmente distinta. La última vez, estaba ahí arriba. Sí. En un andamio. Sí, cierto. Hemos hecho una gran restauración desde el 2013 hasta ahora. Hablemos de este edificio histórico. Cuidado las restauraciones. La iglesia original fue construida por orden del emperador romano Constantino, ¿no? Exacto. En algún momento del siglo IV. Exacto. Por orden de Constantino, entre el 326 y el 327. ¿Dónde pone eso? ¿En qué documento? ¿Original o copia? Si es copia, ¿cómo sabemos que hubo un original? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de las fechas ya ni hablemos. ¿Quién determinó que son los años 300 y? ¿Quién? Documento y método. Después de adoptar el cristianismo como religión oficial del imperio romano en el año 325, envió a su madre Elena para conservar y conmemorar los acontecimientos de la vida de Jesús. Y este fue uno de los primeros lugares que encontró. Su madre Elena visitó este sitio y descubrió el lugar del nacimiento. Y ya está, tocaros los cojones y ya está. Vino una mujer con un séquito, ninguno profesional de nada, que, por cierto, siguiendo qué mapa, pregunto, siguiendo qué mapa, ¿Habéis visto algún mapa romano? Excepto la tabula peutingeriana, que no es romana. ¿Cómo se movían por su imperio? Este milagroso nacimiento tuvo lugar aquí debajo, ¿no? ¿Bajo nuestros pies? Sí. Justo bajando las escaleras. ¿Te gustaría ir a verlo? Sí. Vamos. Qué entrada tan misteriosa. ¿Ya ves? Hayza me lleva a los antiguos escalones de piedra que dan al lugar que descubrió Elena, el supuesto lugar de la natividad. Es impresionante, fíjate. Hemos llegado. Y es aquí. Aquí es. Este es el sitio, ¿no? Justo aquí. Justo aquí, claro que sí. Ala, venga, caro. Eso tiene dos mil años. El lugar de nacimiento aceptado de Jesucristo. Sí. La estrella de Belén. Es increíble. Es increíble, pero ¿de qué? Lo extraordinario de todo esto es que supongo que no es para nada lo que se espera la mayoría de la gente. Sí. Por la historia de la catequesis, recuerdo que no había habitaciones libres en la posada, así que María y José se quedaron en un pesebre. Había en... Que ya os contaré también de dónde viene, no la palabra pesebre, sino por qué se piensa que fue en un pesebre. También es un error de traducción. Ya os comentaré todo esto. Pero bueno, ¿habéis visto? O sea, ¿habéis visto lo que os están enseñando? Toman a la gente por idiotas. Llegan a un sitio y dicen, como aquí sabemos que X, bajan a un sitio, ¿qué le enseña? Una losa de piedra con un agujero, con una inscripción, con una estrella hecha en metal, con un agujeraco ahí, ahí puesto en medio. ¿Hecho por quién? Y ya está, y el tío está flipando, como si fuese eso la verdad revelada. ¿Sabes? Como si se le aparece un ángel y le dice... Y le dice... Aquí es donde ocurrió... Venga, hombre, por favor. Dios. No en el suelo, la mula, el buey... Esto parece más... Una cueva. De hecho, es una cueva. ¿Ah, sí? La idea de que fueran a la posada y no hubiera habitaciones libres... En realidad, la posada era una habitación de invitados. Así que no es como si fueran a un motel y estuviera ocupado. No para nada. Pero creo que eso es lo que piensa la gente. Sí. Pero probablemente hubiera sido la casa de alguno de sus familiares o amigos. Por supuesto, la casa de algún amigo o familiar y la habitación de invitados estaba ocupada. Así que tuvieron que bajar a la cueva y fue allí donde dio aloz. Mucha gente en el siglo I usaba cuevas o grutas para proteger a sus animales. Los primeros cuadros de la natividad como este representan el nacimiento en una cueva, no en un pesebre como las ilustraciones posteriores y los villancicos nos podrían hacer creer. En cierto modo, es un pesebre. Es un pesebre. Solo que no como nos lo imaginábamos. Exacto. ¿Y qué pruebas hay de que la iglesia se construyera en el lugar adecuado? Pruebas. Hay muchas pruebas de los primeros testigos cristianos. En el siglo I y II, la gente de la zona se lo enseñaba a los peregrinos y a la gente que venía a visitar el lugar donde nació Jesús, por lo que tiene una gran autenticidad. ¿Y arqueológicamente hay pruebas, huesos o cerámica del periodo en que nació Jesús que se hayan encontrado aquí? Por ahora. Cerámica o huesos del periodo de Jesús que hay enterrados aquí. Vale. ¿Cómo se sabe que la cerámica o los huesos son de la época de Jesús? Por el estrato. El estrato no te dice realmente nada, salvo cuál es anterior y cuál es posterior. No te da una fecha absoluta. Tienes que encontrar algo en ese estrato que te indique con bastante fiabilidad, con bastante grado de exactitud de qué fecha estamos hablando. Un hueso, si se le puede practicar por ejemplo el carbono 14, ya sabemos que no es efectivo, como expliqué en otro de mis anteriores vídeos. Y puesto que ya no me caen más tarjetas, os lo dejo en la descripción. Creo que no me caen más, creo que son cinco. Sí, bueno. O aquí o en la descripción os dejo el enlace o la tarjeta. El carbono 14 da errores, por mucho que os digan lo contrario, porque es mentira. No hay ningún estudio que demuestre la alta precisión del carbono 14 en su método perfeccionado, supuestamente en las últimas décadas. De hecho, no se ha realizado, porque aún así el calibrado se tiene que hacer en base a fechas ya conocidas. Y si las fechas conocidas fueron establecidas antes de la creación del carbono 14 como método, porque la cronología es anterior a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, es anterior. O sea, la cronología es anterior a la física como ciencia, evidentemente. Y, sin embargo, esta se calibra con fechas anteriores hechas, vete tú a saber cómo, en base a astronomía imperfecta, en base a crónicas, etc. Estamos diciendo que hay un círculo vicioso de imprecisión de fechas, ¿vale? Entonces, el carbono 14 puede dar errores de 1.000 a 2.000 años en muestras de la misma edad. Es decir, si encuentras un hueso que en realidad, supongamos que sea cierto, no sin comprobarlo, sino que supongamos que el hueso tiene 1.000 años, lo comprobemos o no, y tú le haces la prueba del carbono 14, te puede dar que tiene 1.000 años, 1.500, 2.000, o que tiene 500 o 0, o sea, que es de tu época. Ojo, en cuanto a la cerámica, ¿qué? Arqueomagnetismo. Esa es una. Termo-leminiscencia. Todos estos métodos son totalmente imprecisos porque para tú determinar de qué fecha supuestamente es el objeto cerámico, hay decenas de condicionantes que te pueden desbaratar todos los cálculos. Entonces, lo que hacen, evidentemente, es que de las diferentes fechas que pueden salir, cogen la que más apaña a una cronología ya preestablecida, ¿vale? Es muy poco científico esa metodología, pero bueno, es la que se utiliza hoy en día en la historia. No hemos encontrado restos arqueológicos de ese periodo, pero cerca de aquí hay un sitio que te voy a enseñar, un lugar secreto donde podríamos tener esas pruebas. Sí, veámoslo. Vamos, vale, por favor. Aunque el pesebre en sí mismo es sagrado, no nos ofrece ninguna prueba arqueológica. O menos mal. Pero cerca hay otra cámara. Dios, pasa por aquí, amigo mío. Quiero enseñarte algo. Mira las cruces. ¿Son de las cruzadas? Si te fijas, son del estilo de las cruzadas. Claro que sí, claro que sí. Y si yo ahora mismo cojo y... yo qué sé. Y hago la firma de Roosevelt en un documento. Este documento no es de Roosevelt, pero bueno. Anda que también una cruz. Tengo un vino en casa que tiene una cruz de la época de las cruzadas. Sí, el país, la bandera de Georgia, que es un país actual, tiene una cruz de la época de las cruzadas. ¿El país es de la época de las cruzadas? Claro, como está talla en piedra, ya pues tiene cierta antigüedad. Anda que... Datan del periodo de las cruzadas y puedes ver que estas cruces de aquí a lo mejor las hicieron los templarios o los hospitalarios. Es decir, que cuando se hizo este templo cristiano, que primero hay que determinar cuándo exactamente, no es que se hicieran esas cruces sabiendo ya que deben, deben, no que son realmente, sino que deben haber sido visitadas por templarios, hospitalarios, peregrinos, cristianos, etc. Entonces le hacemos unas crucecicas con un cincel, que no hay manera científica de determinar cuándo se hizo el golpe de cincel en la roca, ni siquiera hay una metodología para saber cuándo fue extraída la roca. Tú puedes saber la roca, dependiendo del tipo, qué edad puede tener la roca en sí, pero no cuándo fue tallada y extraída. Y ni mucho menos cuándo fue hecha ahí, a golpe de cincel, unas cruces. ¿Mil años por qué? Esas cruces pueden tener perfectamente 100 años. A no ser que haya fotografías, evidentemente. Entonces tenemos que remontarnos a ver si hay la fotografía más antigua que se conserve, y entonces solo podríamos afirmar que hasta X año hacia atrás en el tiempo las cruces ya estaban, pero no podemos saber cuándo exactamente fueron talladas. ...en estas marcas con un propósito, como recordatorio de que habían estado aquí. Y claramente teniendo en cuenta cuántas cruces hay aquí, y que están por toda la pared, debió ser considerado incluso entonces un lugar muy sagrado. Exacto. Y es uno de los argumentos que usamos referentes a la autenticidad del sitio. Tocaros los cojones, tocaros los cojones. Es decir, no ninguna otra prueba arqueológica, fidedigna, empírica, lo que queráis, lo que queráis, que sirva para demostrar, no un documento, que también hay que ver cuál es su autenticidad. Nada de peso. Unas cruces talladas en un sitio santo, sagrado, que si cada peregrino empieza a tallar una crucecita, además con cincel, ¿qué pasa? O sea, los peregrinos entran ahí con cinceles y martillos. Yo soy el que custodia, el abad o lo que sea, el que custodia un templo, y veo un tío entrar con cinceles y... A no ser que lo lleven escondidos, en cuyo caso, pero yo qué sé, no había gente que acompañase a estas personas. Seguramente. Tendría que haber un guía o algún supervisor que viese qué hace esta gente ahí. Porque igual te puede venir un peregrino, que te puede venir un saboteador, un ladrón, o vete tú a saber qué. Vale, a lo mejor no les cacheaban. Venga, supongamos que pasan el cincel y el martillo. ¿Todos los peregrinos? O lo llevaba uno y decía, ¡ay, chicos, que yo tengo un cincel y un martillico! Venirse conmigo, que le hacemos unas marquicas ahí en la roquica. Hombre, por favor. Y ese es el argumento de peso. Unas cruces talladas de vete tú a saber cuándo, que pueden tener lo que yo digo, 100, 150, 200, 300, bueno, 300 no, 200 años. Pueden tener 200 años. Y ese es el argumento de peso para decir la autenticidad del templo. Tócate los cojones. O sea, es... Bueno... Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.